Bueno, y estos son propietarios de gimnasios que cansados de no poder trabajar y de presentar protocolos ante las autoridades y no ser escuchados. Fueron al nuevo hospital en la mañana donde estuvieron el vicegobernador y el ministro de salud. ¡Queremos trabajar! ¡Vamos al centro! ¡No tienen vergüenza, ministro! Ayer domingo daba un desastre, un desastre el centro. Y nosotros sin laburar hace cuatro meses, cuatro meses. Es fácil cobrar. Somos los que hacemos que no haya tanta gente en el hospital. Somos los que prevenimos. Felicitaciones, los felicitaciones. Somos salud, señor ministro. Somos salud para la gente, señor ministro. Estamos necesitando laburar. Hace cuatro meses. Solo pedimos que lea nuestros protocolos y lea nuestra forma en que nos presentamos para poder trabajar bajo las condiciones necesarias. Solo pedimos eso. Ya se ha flexibilizado un montón de actividades y nos alegra que así sea. La nuestra todavía sigue relegada de una manera inexplicable. Es lo único que estamos pidiendo al ministro y a nuestras autoridades. No hemos encontrado ningún tipo de respuesta todavía. Por eso nos seguimos manifestando y vamos a seguir haciéndolo hasta que encontremos realmente la respuesta que necesitamos. Lamentablemente no encontramos motivos suficientes porque nosotros vamos a trabajar con protocolo. El protocolo significa trabajar con menos gente, dosificado, con un acta jurídica para que la gente, para que ellos tengan el control también de las cosas. Pero así mismo no nos habilitan. O sea, no podemos estar esperando. ¿Qué vamos a esperar? Que venga diciembre, cuando ya estemos todos cerrados. Los créditos no alcanzan, no han sido suficientes. No, no, créditos. Yo no quiero subsidios. Yo quiero trabajar. Quiero ganarme mi pan todos los días, como lo he hecho siempre. Y esa es la bronca que nos da. Porque aparte nosotros tenemos el derecho, como lo tienen los demás, el resto de los comercios. Que lamentablemente me parece vano lo que estén trabajando. Al contrario. Pero si ya que trabajamos, trabajemos bien todos. Que podamos seguir adelante. Vamos rapidito a la pausa. Sí, antes una cuestión importante. Desde la provincia le preguntaron hoy Jorge y el resto de los colegas sobre la situación particular de los gimnasios. Y dijeron que se va a reunir el comité científico, lo reiteramos a esto, se va a reunir el comité científico que asesora al COE para evaluar la situación, si es factible la reapertura o no de los gimnasios. Después lo van a evaluar al COE central. El COE central lo va a evaluar y lo vamos a enviar a los COE regionales. Y así esta semana a lo mejor hay algún tipo de novedad en ese sentido.